Hola, bienvenido a la lectura dirigida de la tos ferina. Ánimo, sigamos adelante. La tos ferina, que también se llama pertussis, la tos de los cien días o tos convulsa, entre otros nombres. Es muy contagiosa y es más grave en los bebés, aunque realmente esta enfermedad puede afectar a todas las personas, independientemente de su edad e independientemente si hay vacuna o no. Las personas con tos ferina generalmente transmiten enfermedad al toser o estornudar cerca de otras personas. Ok, estamos hablando de una vía de transmisión aérea y de alto nivel de contagio. Estamos hablando de que esta es una enfermedad causada por una bacteria, de nombre Bordetella pertussi. Muchos bebés contraen esta enfermedad a partir de las personas que los cuidan, es decir, sus cuidadores, que puede ser tío, tía, hermano, obviamente padre, madre, abuelos, empleada, etc. Cuando los bebés contraen la tos ferina, los síntomas pueden ser muy graves, pueden incluso producirle la muerte. Los bebés pequeños pueden contraer neumonía y esto es una infección secundaria bacteriana a consecuencia de la afectación que va a haber producido la bacteria de Bordetella pertussis. Haciendo más susceptible al tejido pulmonar y al tejido alveolar, etc. Para que se pueda hacer más fácil una coinfección o una infección secundaria. El problema mayoritariamente con una tos ferina va a ser la dificultad para respirar. Entonces va a haber una pobre oxigenación en el bebé, haciendo que se vuelva cianótico. Casi la mitad de los bebés menores de un año que contraen la tos ferina van a terminar hospitalizados o incluso morirán. Como mencionábamos, la causa es una bacteria de nombre Bordetella pertussis. Es una bacteria pequeña, la vamos a ver en esta imagen. Es una bacteria pequeña, es un coco vacilo. Esta bacteria tiene dentro de su fisiopatología la situación de que se va a adherir a los cilios de la vía respiratoria. Y de esa manera va a liberar una toxina que va a hacer que los cilios de las células del aparato respiratorio se pierdan. Y va a su vez a producir una inflamación. Entonces el problema lo vamos a tener a ese nivel. Lo que también va a determinar de que aunque ya no esté la bacteria presente y no se esté liberando la toxina, siempre va a quedar el daño y mientras las células no vuelvan a proyectar sus cilios o nuevas células proyecten los cilios y vuelva a constituirse el moco de defensa para poder atrapar y para poder mover esto hacia sitios de excreción, entonces se va a mantener la problemática. La transmisión, como ya habíamos mencionado, será por vía aérea y a partir de las personas que se encuentren a nuestro alrededor. Las personas infectadas son más contagiosas hasta por unas dos semanas después de que aparece la tos. Los antibióticos pueden acortar el periodo durante el cual una persona es contagiosa debido a que elimina a las bacterias. Esa es la acción del antibiótico. Más sin embargo, la sintomatología va a persistir por lo que mencionábamos. El daño al tejido va a quedar y mientras el tejido esté dañado, se presentará sintomatología. Hasta que se vuelva a reconstituir completamente el tejido, entonces desaparecerá por completo la sintomatología. Esto es lo que mencionábamos de la vacuna, bueno, de las vacunas contra Bordetella Pertussi. Y es que ciertamente ninguna vacuna es 100% efectiva. Además que también dependemos del grado de variación del sistema inmunológico particular en cada persona. Más adelante vamos a hablar sobre los tipos de vacunas para Bordetella Pertussi. La tos ferina, tos convulsa, pertussi o paroxística o la tos de los 100 días puede causar enfermedades graves, obviamente más que todo en los niños. El periodo de incubación va entre 5 a 10 días, aunque puede aparecer incluso hasta dentro de 3 semanas. Dentro de los primeros síntomas en el proceso de evolución de la enfermedad, bueno, va a aparecer o se va a poder confundir con un resfriado. En los bebés la tos puede ser mínima o incluso estar totalmente ausente. Los niños van a presentar un síntoma que es el de apnea de sueño y que pues representa periodos breves en los que el niño deja de respirar. Los primeros síntomas aparecerán después del periodo de incubación y durarán, obviamente ya mencioné, pero el periodo de incubación va a ser variable. Entonces, y durarán alrededor de 1 a 2 semanas. Se va a presentar entonces, rinorrea, una fiebre baja o febrícula, una tos leve y la apnea. Entonces, a este nivel, pues no se puede todavía sospechar de que se trata de pertussi. En las etapas más avanzadas sí ya aparece la sintomatología característica. Entonces, después de 1 a 2 semanas y a medida que la enfermedad evoluciona, va a aparecer ya estos signos. Vamos a tener paroxismos que son esos accesos de mucha tos rápida, seguidas de fuertes silbidos respirar, por la fuerza que se hace para poder inhalar el aire, por la sensación de asfixia que se ha tenido a consecuencia de la tos. Se puede incluso producir vómitos después de los accesos de tos o durante, a consecuencia de la fuerza que se hace con el diafragma por la tos. Se va a producir el cansancio, obviamente, por esa tos constante que no deja incluso respirar y que produce asfixia en el paciente. La tos ferina puede causar exceso de tos violentos, rápidos y repetidos. Y el tiempo en que esto va a durar, o sea, el exceso de tos, el tiempo que va a durar, es lo que también hace que sea bastante dramático. Y lo que genera esa sensación de asfixia, porque está produciendo asfixia, no está circulando el aire de manera adecuada dentro del aparato respiratorio, no se está haciendo el intercambio de gases de manera adecuada. Y entonces, el paciente realmente sí se está asfixiando. Y es evidentemente notorio con el surgimiento del signo de la cianosis, que es representativo de que los tejidos nos están oxigenando de manera adecuada. Vamos a ver un video que nos va a ampliar esto que acabamos de mencionar. Muchos creen que la pertussis, también conocida como tos ferina, o tos convulsa, ha sido radical. En realidad hay 16 millones de casos cada año que causan casi 200.000 vueltes en infantes. Al principio, la pertussis aparece con un simple respirado con un poco de tos, pero en pocos días se cumplía 32 un hecho más fuerte, característica de ese enfermedad. La pertussis dice que ese es un millón de datos, provocada por la pertussis en el culto. Estos accesos de crósofes de desabobo, que varias veces a la energía y provocan un animal como es que era la persona. Si el padre un cróso hace falta de los que son los únicos, no hay cosas que se desabobo. En realidad, con agua es el mismo más de los dos que se han convertido en las que se han convertido en el culto. Escucha el sonido de la voz 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 de la voz. Cada crisis puede durar más a un lado, pero son varias cosas al mundo que no hayan existido más a 10 semanas. Por si haces el sufrimiento en el mundo, debes hacer una idea de lo que es atractivo, que la enfermedad de Pertussi. Bien, en esta imagen podemos ver la evolución de la infección y la enfermedad de Pertussi. Primero tenemos en la fase 1 una fase catarral que va a durar de 1 a 2 semanas y que no es característica de la enfermedad. Se puede confundir con un simple catarro. Pasadas las 2 semanas entonces si comienza la fase característica que va a ser en donde aparecen esos paroxismos que acabamos de ver en el video. Entonces esa tos convulsa va a ser una característica de bordetella Pertussi. Esta puede extenderse 6 semanas o incluso hasta 10 semanas. y como vimos en el video, la persona va a estar presentando abscesos de tos de hasta 30 minutos, generando grados de asfixia y que se van a repetir a lo largo del día. Después de eso viene la tercera fase, que es la fase de convalescencia. Al igual que en todo proceso de salud de enfermedad, la fase final de una enfermedad es la convalescencia, que se refiere al proceso en el cual el cuerpo se comienza a recuperar y se comienza a volver a sus estados originales. Sin embargo, en con bordetella Pertussi, la diferencia va a ser o una característica va a ser de que aunque ya no está presente la bacteria, vamos a tener la sintomatología que poco a poco se va a ir haciendo menor gracias a la recuperación del tejido dañado. Entonces hablemos de la recuperación. La recuperación de la tos ferina puede ser lenta. La tos se vuelve más leve y menos frecuente. Sin embargo, los accesos de tos pueden regresar con otras infecciones respiratorias muchos meses después de que haya comenzado la infección de la tos ferina. Y esto es en consecuencia a cuando existen bacterias u otros virus respiratorios que aprovechen la susceptibilidad que todavía tiene el tejido y de esa manera poder generar una infección. ¿Diagnóstico? Bueno, se puede diagnosticar a través de la sintomatología. Obviamente solo a partir de la segunda semana cuando ya aparece la fase paroxística donde hay más característica, el examen físico y pruebas de laboratorio en el que se toma muestra de la mucosidad o sea muestras nasogástricas para estudiarla en el laboratorio a través de cultivo bacteriano y poder identificar a la bacteria. ¿El tratamiento? Bueno, evidentemente pues es una bacteria y el tratamiento sería antibióticos. y de todos modos como mecanismo profiláctico a consecuencia de conocer que la bacteria causa daño en el tejido el tratamiento antimicrobiano sería para prevenir las coinfecciones o infecciones secundarias. La prevención también consistiría en las vacunas que se tienen a disposición y obviamente de las mejores opciones aparte de medidas profilácticas sobre el contacto con las personas, etc. La protección de la vacuna sí disminuye con el tiempo pero obviamente los casos más críticos se presentarían en los niños. Las personas adultas podrían padecer de la enfermedad pero con un sistema inmune bastante bueno no llegarían a cuadros tan severos. Se cuenta con la vacuna TDP que tenemos, también tenemos la TDP-A, o sea si la vacuna es A celular o celular. Y fue el ejemplo que vimos en la lectura dirigida de vacunas celulares y A celulares. La A solo simboliza si la vacuna es de origen A celular y si no tiene la A representa que es de origen celular. Bien, y así hemos culminado con la lectura dirigida de la tos ferina. ¡Gracias! Gracias.